En la jornada del sábado en la comuna de Angol, dentro de un salón de juegos inaugurado hace pocos meses, se dio un robo con violencia en contra del encargado del local, quien tenía en su poder un banano con dinero en efectivo. Día sábado, aproximadamente a las 21 horas, una pareja, un hombre y una mujer, participaban y jugaban en las máquinas tragamonedas del recinto que estaba asociado y cercano a nuestra ciudad de Angol. Estaban jugando y luego de haber ganado una cantidad de dinero de 5.000 pesos, solicitan el premio y al solicitar el premio a la persona que estaba encargada del recinto, que era igual en su poder, estaba portando una cantidad de dinero además, cobran el premio y en el momento que la persona saca el dinero, es intimidada por un hombre, le refiero a la pareja, con un elemento cortante punzante y la mujer que la estaba acompañando le retira el banano que tenía de la altura de la cintura, manteniendo en este instante, huyendo de la mujer en primera instancia, unos dos segundos y huye posteriormente el individuo. A raíz de este mismo hecho, la persona, cierto, a verse involucrada en esta situación o consternada respecto a lo mismo, llama personal al nivel 1-3-3, se constituye personal de garabineros y inician las primeras diligencias estableciendo la detención en primera instancia de la mujer, quien en forma voluntaria empieza a narrar los hechos y posteriormente cerró la detención del hombre recuperando las especies y las vestimentas las cuales estaban al momento portando cuando se cometió el hecho ilícito que reviste caracteres de delito. El monto total son 266.000 pesos aproximadamente. La señora o la mujer en este caso, porque son personas jóvenes, quedó con medidas cautelares y el hombre quedó detenido en el centro de atención preventiva. De acá, Angol. Estas personas fueron detenidas a los pocos minutos de haber realizado el hecho delictual y fueron dejadas a disposición del tribunal para que en la jornada de este lunes fueran formalizadas y quedaran con las medidas cautelares correspondientes.